Hoy salió a la luz un video donde el alcalde panista de Campeche, Liceo Fernández Montúfar, le declara la guerra a los trabajadores en huelga y además amenaza con despedida. Desgraciadamente creo que los trabajadores no lo sabían, creo que no conocían las consecuencias de lo que repercute estos actos vandáticos que están cometiendo. No hay escenario de diálogo porque el líder sindical está recibiendo financiamiento, indicaciones para el disturbio, no para el diálogo. Yo lo único que les pido es que tengamos fortaleza, vamos a hacer muchos sacrificios, pero vamos a seguir hasta adelante, hasta deshacer totalmente ese movimiento y sacar el ayuntamiento a las personas que no deben estar trabajando ya porque no trabajan, están únicamente con el ánimo de obstruirles. Quiero que estén conscientes de mí, nos vamos a ir hasta las últimas consecuencias. El mismo alcalde reconoció la veracidad del video y lo compartió en sus redes sociales, pero subió otro fragmento donde solamente se ve que agradece a sus directores y personal de confianza por apoyarlo a pesar de la huelga. Obviamente en este fragmento el alcalde omitió la parte que le presenté hace un minuto donde amenaza a los trabajadores en huelga.